Y mi like, ya yo se lo que tu dices, Blaster Record Studio, trayendo music, bebe, you know, you know, you know. Muyo que traga tanda, a mi no me de la espalda, mira que me de este revoque si para ti yo te vuelo tal ram, bam, bam, bam. Muyo que traga tanda, a mi no me de la espalda, mira que me de este revoque si para ti yo te vuelo tal ram, bam, bam, bam. Ando en el museo, en busca del dinero, y una revista santo jodo y un bolche de 10, pero no hay tormento, tengo un pana que consigue la taquilla, a mitad de precio. So que juzgueo, cogimos pita, cerveza en lata y hasta un papito, es que estaba rica la chamaquita, por estar con ella yo cogí hasta palamática y boca chica. Ok, el desembarque en Cargillanzón, y había un filón, entramos lento pero seguro, bruga la enville, yo no se bruto, botella de agua pa' la muchacha, yo lo vi raro pero pa'lante. Con romo sin romo esta noche voy a quedarle, palo a palo, romo con plomo, you know, you know, you know. Muyo que traga tanda, a mi no me de la espalda, mira que me de este revoque si para ti yo te vuelo tal ram, bam, bam, bam. Muyo que traga tanda, a mi no me de la espalda, mira que me de este revoque si para ti yo te vuelo tal ram, bam, bam, bam. Se puso coqueta, por par de besas me la envió la oreja, yo estaba necio, pero contento, es que esta noche baño el canelo. Música electrónica, se oye sinfónica, ella de espalda y se me abaja, ahí se me para y se me notó, le dije muñeca, ponte de frente, tú no estás viendo que hay mucha gente. Saco un cigarro y una patilla, de la azulita que hacen coquilla, yo no la miro y me hago el loco, pero el cigarro me arregla un poco, vuelve de espalda esa descarada. Se pone hardcore y me seduce pa' la orilla, ay cuanta tabla. Muyo que traga tanda, a mi no me de la espalda, mira que me de este revoque si para ti yo te vuelo tal ram, bam, bam, bam. Muyo que traga tanda, a mi no me de la espalda, mira que me de este revoque si para ti yo te vuelo tal ram, bam, bam, bam. Estando en la arena se estaba meneando como sirene encima de mi, pero de espalda. Ay imagínate que rabonada, movimiento va, movimiento viene. Yo desesperado no aguante y como un cohete la disparé, guay que bien se siente. Y enhorita no aguante y como un放ce no aguante y como un chino. Y enhorita no aguante y como unしまo en el corazón. Y enhorita no aguante. Y enhorita no aguante y como unikan de mi no me de la espalda, enhorita no aguante y como un gran resultado. Si no reconoces que les guste mucha, bastante mal, ¡hasta que buscan! Y enhorita no aguante trancar o algo, ¡apé, atención, lladita no aguante y como un proceso! Y, por último semana vamos me de esta악. You know Behind the fence Detrás de la fama Estamos sonando en la discoteca Todos los revistas Metro Yulisa Alecí Master B En el beat You know Gimme life